hola amigos bienvenidos a este canal gastronomía jarita mi nombre es diana jara para los que no me conocen y hoy quiero enseñarte a preparar estas deliciosas momias para halloween en el vídeo anterior te enseñé a preparar la masa hojaldre quedan deliciosas super crocantes y muy fáciles de preparar así que lo primero que vamos a hacer es tener la masa hojaldre ya lista estirada como ustedes ven y vamos a empezar a hacer estos cortes el queso yo lo hice de este tamaño pero ustedes lo pueden hacer del tamaño que quieran hacer las momias y empezamos a formar los rectángulos oa cortarlos ya cuando estén listos todos los rectángulos vamos a colocar ahí encima el bocadillo y empezamos a hacer estos cortes hitos en el borde de cada masa para poder hacer las momias esta receta la puedes hacer con el relleno que más te gusta lo puedes hacer hawaiano lo puedes hacer con pepperoni lo puedes hacer con salchicha que normalmente los hacen con salchicha pero pues a mí no me gustan mucho los embutidos así que prefiero el queso y el bocadillo vamos a empezar a enrollar de esta forma el queso y el bocadillo para que parezca una momia a los niños les encantan porque se ven súper bonitos y ya cuando esté listos los vamos a colocar en una bandeja para horno en la parte de abajo puedes colocar papel encerado o un poquito de mantequilla de harina para que no se te vayan a pegar también en un recipiente vamos a batir un huevito ahí si quieres le coloca sal y azúcar y ya cuando esté listo vamos a pincelar las momias para con eso nos quedan súper brillantes y bonitas bien doraditas también si quieres al final le puedes colocar un poquito de azúcar por encima que a los niños les gusta muchísimo y ya cuando estén bien pinceladas todas las momias las vamos a hornear a 180 grados por 20 minutos aproximadamente con el horno precalentado o hasta que ustedes vean que ya las momias estén doraditas y bien bonitas aquí ya las momias están listas y doraditas miren esta belleza están espectaculares así que las servimos así calienticas o frías como más les guste si te gustó el vídeo te invito a que te suscribas a este canal el me gusta al vídeo lo compartan para que así esta hermosa comunidad siga creciendo en el vídeo anterior te enseñé a preparar la más hojaldre así que miren esta delicia y hasta un próximo vídeo